Bueno amigos, estamos con Armando Mandillanes, el hombre que está detrás de FECUBE, el hombre que ha revivido esto y que le está dando una fuerza tremenda a este equipo de cubanos que va a estar peleando el próximo año en Barranquilla, en Colombia, un torneo de la Copa Intercontinental. Mandi, los esfuerzos ya están hechos en algún sentido, ya está el evento, ya está todo listo. ¿Qué está haciendo ahora la FECUBE? ¿En qué estado se encuentra eso por parte de ustedes? Primero que nada, quiero darte las gracias por el apoyo que siempre nos has dado, porque es importante que la gente a través de los medios se entere de lo que está pasando. Ya estamos en la situación donde estamos ya, la logística de que vamos a Colombia, ya eso está. Pero hay que, como he dicho en otras entrevistas, ahora hay que trabajar, hay que recaudar fondos porque esto es un negocio, un negocio que tiene gastos, un negocio que tenemos que, vamos a tener las prácticas, van a ser a principio de enero, estamos trabajando en la logística, dónde lo vamos a hacer, estamos hablando con distintas localidades de FIU, UM, tiene que ser un sitio donde, porque estamos hablando de grandes ligas, la gente que van a estar son jugadores de grandes ligas, que para nosotros, vaya, estamos de lo más contento, emocionado, a mí cuando hablo de esto, la tengo tan profundo en mi corazón que me emociono, porque de verdad que el apoyo que estamos teniendo de los que están en las grandes ligas, que algunos están en los play-offs y en la serie mundial en este momento, diciendo cuenten conmigo, eso para nosotros es mucho. Pero si hace falta la comunidad que nos apoye, que esté al tanto, vamos a empezar allá a dar anuncios anuncios de cómo nos pueden ayudar, Ocean Bank va a ser el banco oficial de nosotros en FECUBE, que se pueden, donaciones a FECUBE, todo ese tipo, a veces a mí me es un poquito difícil pedir, pero sí necesitamos ayuda, porque como desde el principio dije, esto, tenemos que ganarnos la confianza de ustedes, los fanáticos, yo creo que estamos trabajando para ganarnos eso y estamos haciendo bien, pero ahora necesitamos el apoyo y tenemos un equipo, Orlando, el Duque Hernández es el general manager, Brian Peña es el manager y tienen un trabajo difícil, porque hay tantos que quieren participar en este primer equipo, porque vamos a darnos cuenta, esto es una cosa, primera vez en la historia, donde un equipo de profesionales cubanos libres van a poder representar a nuestro país y de verdad que para nosotros es, como dice, es un sueño que se ha hecho realidad. Básicamente, usted dice que la respuesta ha sido grande, que la respuesta lo ha incluso sobrepasado desde tanta gente, tal vez pueda decir algún nombre, tal vez no, pero ¿realmente cree usted que ha calado profundo entre los peloteros? Bueno, sí, mira, Randy Ressorena nos mandó un video saliendo de un juego diciendo, cuenten conmigo, Soler nos llamó, Chapman dice, cuenten conmigo, hay que ser realistas, algunos de ellos que están en los equipos, están en el de los Marlins, pero algunos que están en el 40 man roster, en ese roster de los 40, hay que pedirle permiso al equipo, hay una logística que eso, pero estamos haciendo las cosas, vamos a acercarnos al comisionado, vamos a acercarnos a todas las personas que son importantes para que esto siga, porque, y si le digo a las personas que tenemos que tener paciencia, porque a veces el mundo va más despacio que lo que uno quiere, ¿ok? Y nosotros tenemos que luchar con eso, pero hemos conseguido de marzo acá mucho, y de verdad, y todavía lo que falta, porque esa es la parte importante, lo que falta, representando a Cuba, que la tenemos todos en nuestro corazón. Ahora, Juan Di, básicamente, se concentran en enero, para el torneo, básicamente, como usted ven, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas van a tener de preparación? ¿Cuándo va a ser la preselección dada a conocer? Bueno, por logística, que hay que dejarles saber a las aerolíneas, tenemos que eso, van a ser como las dos primeras semanas de enero, todos estos muchachos, esto no es un spring training, estos vienen de pelota de invierno, vienen de, que están en shape y ya están preparándose, eso es solamente el proceso de la selección, la parte dura va a ser para, para el duque y para Brian, que tienen que escoger, pero eso es un buen problema de tener, porque imagínense si no tuviéramos peloteros interesados, hay una gran cantidad de peloteros cubanos, americanos, en las ligas menores, a nivel de AA y AAA, que van a poder hacer un gran papel, así que yo creo que es un buen problema de tener, y ahora lo que necesitamos es que los fanáticos, que estén atrás de nosotros, que nos apoyen, y va a haber muchas noticias, en las próximas semanas ya va a haber noticias más contundentes, hasta ahora hemos estado un poquito callados, porque, sí, la Serie Mundial hay que darle el espacio a, y hay que respetar el juego de béisbol, las grandes ligas son las grandes ligas, y hay que hacer las cosas como grandes ligas, tenemos el Equipment Manager, es un Equipment Manager que viene de un equipo de grandes ligas, y va a trabajar y viajar con nosotros, ya le daremos los nombres, pero para que tengan idea, de que esto no es, eh, una liguita, eh, manigüera, de, de, un piquete de, no, esto es, este es un piquete, esto es, equipo de grandes ligas, representando a FECUBE, que para nosotros es tan importante, esta federación. Mañi, usted ha llevado mucho tiempo ya, bueno, envuelto en el mundo del béisbol, ya con la creación de la federación, antes que esta, ¿le ha sorprendido el apoyo que ha recibido de la FECUBE, no solo ya del público, sino también de los peloteros? Eh, te diría que sí, en el sentido, eh, que los peloteros están interesados, pero cuando estábamos anteriormente, nosotros teníamos ese apoyo, teníamos los Mini Miñoso, los Tony Oliva, Tom La Sorda, venían peloteros americanos que jugaron en Cuba, en la invernal, y venían a participar, so, el béisbol nos une a todo, yo lo que siempre he dicho, que nos va a unir a la comunidad del béisbol, pero yo creo que tenemos en la mano algo más que el béisbol, es unir a la comunidad cubana, que para nosotros un día tener una Cuba libre, tenemos que estar unidos, y yo creo que el béisbol tiene esa oportunidad. Gracias, Mañi.